Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Estamos aquí con Nirke. Muy buenas, Nirke. Muy buenas, Pilsen. ¿Qué tal? Muy bien, pues vamos a hacer un tier list, lo habéis pedido, de civilizaciones en Age of Empires 3. Antes de nada, recordaros que Nirke acaba de hacerse un canal. Os dejo el enlace abajo, en la descripción. Vamos a ir por orden alfabético, en inglés. En primer lugar, bueno, antes de nada, ¿qué es lo que vamos a valorar para esta tier list? Vamos a valorar las probabilidades de éxito que tiene cada civilización. Mientras más probabilidades de ganar tenga una civilización, más arriba irá. Perfecto. Y un detalle muy importante, perdona que te interrumpa, en uno contra uno. Sí, en uno contra uno. En Team Games cambia mucho, es otra historia, pero esto es uno contra uno. Que las partidas suelen ser más rápidas, suelen ser sobre todo segunda edad, tercera edad, a cuarta edad no se suele llegar. Y entonces se valoran cosas diferentes que en Team Games, ¿no? Que en Team Games puede llegar mucho más fácil a tercera edad, a edad industrial, pero el uno contra uno es más difícil, ¿no? ¿Y qué más, Nirke? Pues simplemente eso, mirar qué tan buenas son las civilizaciones contra las demás. Y miramos eso, las probabilidades que tienen de ganar con cada duelo. Exacto. También los emparejamientos que pueden tener, ¿no? Que hay emparejamientos mejores, peores para cada una de ellas. Bueno, vamos a valorar un poco todo eso. Venga, empezamos con los aztecas. ¿Cómo ves tú a los aztecas? Los aztecas ahora mismo, según la opinión de muchos expertos, son la peor. La peor civilización. Ha sido siempre una civilización de rush, ¿no? Lo que pasa es que estás flojita ahora, ¿no? Bueno, hace tiempo en el juego anterior tenía una fase industrial que te cagabas. Podía sacar una economía enorme y venía el azteca con unos caballeros cráneo y te fundía toda la base. Pero ahora, los aztecas están muy mal. Realmente no son muy buenos ahora mismo. Sí que han sido, o sea, sí que son bastante rusheros y la verdad es que ahora que rusheas, pues se te fastida la economía y luego no puedes ir a la par que las demás civilizaciones que sí se pueden permitir, digamos, hacer unidades en colonial y seguir avanzando. Claro, porque es un problema que vamos a ver en algunas civilizaciones, ¿no? Que hay civilizaciones que pueden rushear y luego seguir bien la partida y otras civilizaciones que como no consigan, no por ejemplo rushear, como no consigan derrotar enemigos, no tienen más opciones. Bueno, pues los aztecas de momento los peores, lo siguiente, los británicos. Yo creo que han mejorado respecto a la otra versión. El político, no se usa mucho, ¿no? Pero el político este de logista de británico, el que te permite construir torres, me parece que puede ser bueno haciendo rushe. Y no lo sé, lo veo bastante sólido en general. ¿Cómo lo ves tú? Los británicos sí que son bastante buenos. Yo lo siento bastante iguales al juego anterior. Realmente siento que no han tocado nada, aparte del político. Y se comen a la mayoría de civilizaciones, con excepción de indios. Vale. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿S, A, B? Serían A. Porque son bastante buenos, pero tienen bastante complejidad en lo que viene siendo el macro de aldeanos y no son tan fáciles de usar, pero sí que tienen bastante probabilidades de éxito en la mayoría de duelos. El boom de casas hay que saber hacerlo bien, no te sirve cualquier cosa, efectivamente. Y bueno, la categoría S la vamos a reservar por si está muy, muy OP esa civilización, ¿no? Y de momento los británicos son fuertes, pero no están OP. China, ¿cómo los ves así a priori? Luego, si acaso hay que hacer algún cambio, lo hacemos. Vale. Pues China sería civilización B, porque tienen el timing de fortalezas más fuerte de todo el juego. En plan de que solo llegan, pueden crear una gran masa de género, ejército de la nada, simplemente usando los envíos. Y se pueden tumbar a cualquier civilización con esos envíos. Entonces, por eso va en la sección B, porque además tienes que saber defenderte de un rush. Ellos son débiles en edad colonial, en edad del comercio. Por eso son Tire B. Claro, ese es el problema que tienen, ¿no? Que son muy buenos en tercera edad, pero tienen que llegar a tercera edad. Muchas veces, si no sabes defenderte bien, puedes caer a mitad de la partida, ¿no? Entonces, claro, si tuvieran buena segunda edad, serían Tierra, ¿no? Porque tendrían buena segunda y tercera edad. Pero teniendo unas... Sí, digamos que en el Tierra irían las civilizaciones que son como más versátiles. Se pueden adaptar más fácil. China no se puede adaptar mucho. Tiene una estrategia, y si sale bien es poderosa, pero si no sale bien, no tanto, ¿no? Que me recuerda un poco a Holanda, ¿no? ¿Cómo es tu Holanda? Vale. Holanda sería Tire B también. Pasaría lo mismo, y realmente no veo a Holanda ni muy fuerte ni muy débil. En B estaría bastante bien. No sé qué más decirte de Holanda. No, a mí me gusta. Es una civilización defensiva. Los bancos me gustan mucho, me mola el rollo, pero es verdad que tampoco es una civilización hiperversátil. Un holandés no te va a rushear. Un holandés lo que tiene que hacer es aguantar, aguantar, aguantar hasta que tiene buena economía. Y al final es un poco eso, un juego más defensivo. Quizás es que lo bueno, por ejemplo, de los británicos es que los británicos te pueden atacar, pueden bumear, pueden hacer muchas cosas. Los holandeses están reservados a un papel solo. No son débiles, pero tampoco son hiperversátiles, tampoco son hiperfuertes. Quizás en Team Games, como las partidas duran más rivales, quizás sí que te dé más tiempo a hacer un boom de bancos económico, bestial, y tener un montón de economía. Pero en uno contra uno quizás no lo veo yo tan poderoso. Holanda pasa como China y es que en buenas manos son monstruos. Pero así ya de primeras, con jugadores del mismo nivel, Holanda no pierde. Pierde contra Francia, por ejemplo, pierde contra británicos, contra Alemania, y así pasa. Por eso lo colocamos en el tier B. Que está bastante bien el tier B. El tier D es problemilla, el tier C también, pero el tier B es bastante sólida. Francia, yo creo que esta es otra civilización súper sólida, ¿no? Sí, es una civilización bastante versátil, que se puede adaptar a todo. Cuenta con un nativo que puede explorar y espiar al enemigo. Realmente te ayuda a adaptarte a cualquier situación, a cualquier civilización. Y tienes probabilidades de ganar bastante iguales con la mayoría de civilizaciones. Pues sí, la acabo de colocar en tierra, porque sí tiene buena infantería, tiene los mejores guerrilleros del juego probablemente, muy buena caballería. No, esas los tiene Portugal. Portugal es lo mejor, claro, los cazadores. Pero bueno, esas son otras unidades. Pero vamos, sí. Y ayer sí que son la mejor caballería del juego, tal, tal. Y los colonos, los colonos... Los colonos, además lo que tú muchas veces has recomendado, ¿no? Que los jugadores que están empezando, que empiecen con Francia, porque es una economía, al ser menos aldeanos, más fácil de manejar. Y encima los cura de va, son bastante poderosos, ¿no? En el sentido, y resisten más. Claro, y además tienen un gran abanico de estrategias que hacen el juego más interesante. No es que, como por ejemplo otras civilizaciones suecias, de que solo saca un solo tipo de unidad, una sola estrategia. O sea, pues Francia es más variable. Bueno, con Suecia lo de un tipo de unidad sí, pero lo de estrategia yo discrepo contigo. Ahora lo daremos. Yo creo que los suecos pueden hacer muchas cosas. Pero respecto a Francia sí, además lo que has señalado, el tema del nativo. No lo hemos mencionado con Holanda, que tiene embajador. Pero bueno, tener el nativo es muy bueno. Porque es que realmente eso es un bonus. Bueno, es que te permite conseguir mejores tesoros, te permite tener... Y es que además la diferencia entre el nativo de Francia y el embajador de Holanda es que el embajador no se puede hacer invisible. Claro. Es que ese bonus... El nativo, sí. Ese bonus, que yo lo descubrí hace muy poquito, es muy bueno. Bueno, pasando a otra civilización europea muy poderosa. Tenemos a Alemania, los siguientes. ¿Qué opinas de Alemania? ¿En qué lo colocamos? Pues mira, si China tiene el mejor FF de todo el juego, Alemania yo diría que tendría el segundo. O si acaso el tercero. Porque son una civilización que puede sacarte caballería de hasta las piedras. Puede aprovecharse los envíos de fortalezas bastante bien. Ese es su principal fuerte. Y por eso son una civilización A. Porque esa caballería sí que rompe bastante al ejército. Porque son demasiado sulanos. Efectivamente. Yo lo he colocado eso en civilización A también. A mí sí que es verdad que me parece que tiene que llegar a la tercera edad lo antes posible. Porque no tiene, si se queda en segunda edad estancada, no le veo mucho potencial. Pero me parece que a diferencia de China, el hecho de que recibas ulanos con los envíos sí que te permite, al menos en segunda edad, reidear al enemigo. Y eso, quieras que no, te facilita mucho el pase a tercera edad. Porque el enemigo, pues se tiene que proteger y ya si sabe que se enfrenta un alemán, pues ya tiene que crear piqueros, tiene que estar pendiente de su base, tiene que crear una torre. Además de que Alemania se puede adaptar más fácil que China porque tienen un avance rápido de edad. Ya solo el hecho de que les entregan caballos con cada envío los hace mejores exploradores que China. Exploran el mapa más fácil, más rápido. Y además ellos pueden permitirse el lujo de tal vez rushear, un rushe de torre que hacen, que es con ballesteros y las unidades estas cuerpo a cuerpo. Que son los dopens, sí. Que tienen un gran ataque de asedio. Y tienen, la verdad, un montón de variantes los alemanes que para mí son tallera. Sí, y sobre todo la economía. La economía que tienen es bestial con los aldeanos en carretilla estos que valen por dos prácticamente. Es una locura. Vale, pues lo siguiente, los incas, nueva civilización. ¿Qué te parece? ¿Cómo está ahora mismo? Pues mira, los incas no los veo tan seguidos, pero yo sí los he estado probando con mi amigo fusilero y yo los noto bastante balanceados. La verdad diría que serían civilización A, porque antes estaban rotos, ahora los han nerfeado, pero siguen estando bien, con un gran abanico de posibilidades. Se pueden adaptar fácil también a la mayoría de situaciones y tampoco son tan difíciles de usar. A mí me recuerda, los incas de Age of Empires 2, lo que le ocurría es que no destacaban en nada especialmente, pero eran, tenían unidades para contrarrestar todo tipo de unidades. Eran como una civilización muy redonda. Y por lo que oigo, porque yo no lo juego, pero por lo que oigo que me comentas, creo que ocurre un poco aquí lo mismo, en el sentido de que quizás no tengan unidades locas o estrategias locas, pero sí que están muy bien balanceadas, muy bien redondeadas. Y bueno, entre A o B... De hecho, los desarrolladores, sí, en A, y de hecho los desarrolladores hicieron estas nuevas civilizaciones como si fueran civilizaciones del 2. Entonces de ahí cogieron la inspiración para incas y suecos, posiblemente. Perfecto. Lo que tengo seguro es que para los incas... Para los incas, sí, sí, sí. Vale, los indios. Esto te lo dejo a ti porque yo no conozco muy bien cómo funciona. Vale, pues mira, los hindús son bastante buenos, pero son algo difíciles de usar y además tampoco ganan todos los duelos. Lo que sí que le ganan a los británicos y tienen duelos bastante duros con Francia, pero Francia termina ganando mayoritariamente. Entonces sería una civilización tipo B. B, ¿no? O sea, son buenos, pero les falta quizás algo de versatilidad o algo de más opciones o algún bono mejor para estar... En verdad son versátiles, pueden boomear y de hecho por eso le ganan a los británicos porque le meten presión a la vez que ellos pueden boomear y pueden avanzar a edad 3 y el británico se queda en edad 2 sin comida y el hindú en edad 3 le saca unos elefantes que rompen con todo la colonia británica. Pero como siento de que los incas son mejores que los hindús y que Alemania, creo que ganaría Alemania, sí que tengo dudas, pero Francia sí que estoy seguro que le gana. Lo ves como un... bueno, un peldaño inferior a las civilizaciones de categoría A, ¿no? Sí, de hecho creo que Holanda también podría ganarle a los hindús. Ah, pues entonces yo creo que, bueno, lo podemos dejar ahí. En el futuro ya veremos con nuevos parches y tal. Y los siguientes, iroqueses, ¿cómo los ves tú? Pues mira, los iroqueses... yo antes pensaba que estaban mal, pero hablando y jugando con un amigo mejor que yo que tengo, la verdad me hizo ver que están bastante OP. Están incluso mejores. O sea, están fuertes. Vale, vale, vale. Sí, te pueden meter una gran presión en colonial, hacer el rush de toda la vida y encima avanzan de edad a edad 3. Mientras... o sea, te meten primero la presión y mientras tú te estás ocupando de ese rush, ellos ya están avanzando de edad. O sea, lo dejamos categoría A. Sí, ¿te parece? Categoría A, porque sí que es verdad que no son tan fáciles de usar. Pero tienen muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo lo que hemos visto que es segunda A, tercera A, presión temprana... Sí, por ejemplo, si aquí pusiéramos en orden, aquí en esta misma categoría... Oh, eso ya. Es decir, o que ese serían primero... La mejor de las categorías A, piensas tú que sería. Sí, sí. Sí, sí. La mejor de la categoría A. Vale. Luego, si quieres, los ordenamos. Sí que veo que están fuertes. Yo vi tu partida con Fusilero, con Anarquista en el canal y me gustaron mucho. Los tengo ahí pendientes. Los y lo que sé, son también llamados Howden o Saune, ahora en la Definitive Edition. Y habrá que probarlos, habrá que probarlos. Vale. Japoneses, ¿cómo los ves tú? Los japoneses serían Taller B, porque ellos sí que es verdad que a muchos jugadores, pues, les es difícil jugar contra Japón, porque es una civi que no se puede raidear. Pero sí que a ellos, al esparcir casas por todo el mapa, tú puedes ir rush arcaico con británicos, con Francia, con Alemania, con España. Puedes hacer hasta fase industrial. Y les puedes joder la economía o te los puedes comer. Entonces, por eso serían una civilización tipo B, porque son buenos, pero todas las civilizaciones que están arriba de ellas, se la comen. Los incas se van a comer, los siroqueses también. Lo que noto es que son muy buenos, pero quizás necesitan tiempo para, al igual que los holandeses, no tiempo para crecer. Porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, el mosquetero Shigaru es el mejor mosquetero del juego, pero es el mejor mosquetero del juego cuando tiene todas las tecnologías. Claro. Y en eso se basan todas las estrategias que contrarrestan a Japón, en no dejarlos crecer, en ir rompiendo las casas. Entonces, por eso todas las civilizaciones de arriba se la comen, porque si le rusheas a Japón, Japón no puede hacer mucho. Interesantísimo. Perfecto. Los siguientes, los lakotas. ¿Cómo los ves? Los lakotas. Yo no tengo ni idea. Vale, los lakotas ahora se están haciendo muy populares. Y un problema que tienen los lakotas es que no pueden contrarrestar agua. Bueno, pero ese problema en competitivo es menor, ¿no? Porque tampoco hay muchos mapas con agua. De momento, en el futuro quizás haya. Bueno, entonces, momentáneamente no lo podemos tener en cuenta. De lakotas, lakotas la verdad es que no te sabría decir mucho, pero yo creo que están bastante bien. Los pondría en tipo Taller B. O en verdad, se están haciendo bastante populares. La verdad es que pondría aquí en Taller B a los lakotas porque tampoco los veo tan mal. No es tan mal, pero no los ves tan fuertes como los de la categoría. Vale, perfecto. Otomanos. ¿Cómo los ves? Vale. Los otomanos siguen estando OP, incluso ahora que los han nerfeado. Siguen siendo bastante versátiles y además no tienes que crear aldeanos. Ellos pueden hacer lo mismo que los siroqueses, meterte un rush y avanzar de edad. Exacto, que es la estrategia predominante. Y encima van a venirte con un ejército sacado de los envíos. Es que sí, sí, yo los veo muy buenos, a mí me gustan. Además, el hecho de que tengas los aldeanos automáticos te permite centrarte todavía más en los militares, en crear las unidades militares y no tener que estar pendiente de la economía, lo cual es un bonus. Y yo los veo muy sólidos, sobre todo en lo que estamos hablando. Además, son todoterrenos, pueden jugar en... Bueno, en los mapas sin TP sí que son más débiles, pero ellos sí que pueden hacer Waterboom, por ejemplo. Yo los veo eso, la estrategia actual, que es atacar en segunda edad, o hacer un pequeño ataque, molestar, rushear, lo que sea, y luego pasarlo antes posible a tercera edad, los veo buenos. Vale, Portugal. Portugal, antes de opinar, bueno, antes de ponerlo en un tier, leí que era la civilización con peor estadística en uno contra uno. Lo que pasa es que en el parche más reciente la cambiaron algunas cosas, ¿no? ¿Y qué añadieron, Nilke? Pues, según me acuerdo, era de que ahora los centros urbanos producían bastante XP cuando los construían. Sí, te dan 100 de experiencia o una cosa así, ¿no? Eso es bueno. Hicieron un par de bonus así pequeñitos. Bueno, cuando salió la Definitive Edition estaban rotos, porque tenían un par de bonus de comida que se solapaban, no recuerdo cuál era, el que cogía la comida más rápido y otra historia más. Los nerfearon, se quedaron muy abajo, ahora lo han intentado volver a sacar adelante. ¿Cómo los ves? ¿En qué categoría? Es una civilización como China, que en buenas manos es monstruosa. Pero en un duelo entre jugadores del mismo nivel, Portugal tiene bastantes probabilidades de perder contra británicos, contra Francia, contra Alemania, contra todas las que están arriba. Entonces, si quería... Incluso pierde contra China. Bastante, bastante feo. Y... Yo creo, es que tarda en arrancar, ¿no? O sea, el bonus de los centros urbanos está muy bien, pero bueno, se nota más adelante en la partida, quizás... No lo sé, la veo como que al principio, eso, en uno contra uno, le cuesta, es lo que yo percibo. Que en Team Games, al contrario, tiene una economía brutal de las mejores civilizaciones, pero en uno contra uno la veo que eso es que le cuesta. De hecho, para mí es la copia de España, pero... Con la diferencia de que ellos la ventaja la tienen en los centros urbanos, pero esta es una ventaja aparente porque ya de primeras no puedes usar todos los centros urbanos, porque no te alcanza la economía para ser aldeanos en todos. Entonces, ¿tú qué opinas? Sería... Taller B. Taller B. Perfecto. Yo incluso dudando, ¿eh? De Taller C. Pero, bueno. Vamos... Vamos a ponerla... Yo diría B C. Pero bueno, como no hay B C, la ponemos en B. Venga, los rusos. Los rusos, creo que le ocurre... Son muy buenos en una cosa, que es en el Rus, en el Rus temprano, en la segunda edad. Pero como no tengan éxito, se quedan cojos. Se quedan... Casi cualquier civilización que consigue defenderse de su primer ataque, luego les saca ventaja. O sea, esa es mi percepción. A mí me gustan mucho, pero no sé. ¿Tú qué opinas? De hecho, Rusia, antes podía contrarrestar Japón. Ahora no sé muy bien si sigue siendo así. Pero... Ahora, con el tema de que los mapas están bien balanceados y tal, a Rusia le cuesta más desempeñar su rus. Necesita un bufeo en ese ataque. Porque ahora, sí, cuando le paran el rus, Rusia ya no tiene muchas posibilidades. No... Puede avanzar de edad, pero... Pero... Pero ese tema... Se queda atrás porque las unidades de las otras civilizaciones en fortaleza son mejores que las suyas y además tienen cañones y tienen mejor caballería en edad 3. Y esa es una debilidad que tienen tanto Rusia como los aztecas, que son muy vulnerables a la artillería y a la caballería. Entonces, por eso serían civilización tipo C. Venga, estrenamos la categoría C. Perfecto. Y vamos a España. Te voy a dar mi impresión. Mi impresión es que España mejoró con la Infinity Bedition. Antes era de las peores civilizaciones. Por lo menos, según tengo entendido. Tiene buenos bonuses. Le añadieron buenos bonuses. Le añadieron un político. No sé si es interesante o no. Yo lo he utilizado, pero no sé si realmente... Realmente es viable. Yo te he escuchado hablar antes de que la ves muy buena. Yo creo que sí un peldaño por debajo de la de categoría A. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, España... Ahora la veo bastante bien. La verdad es que sí que tengo la duda si sería categoría A o categoría B. Porque... La verdad es que le da duelos muy duros. Por ejemplo, a Francia. Este sería un duelo bastante justo. El de España contra Francia. Los dos tienen 50-50 de posibilidades de ganar. De ahí, si lo comparamos con británicos, los británicos le rompen el culo a España. De allí, contra Alemania. Aquí pasa una cosa muy curiosa. Y es que como España cuenta con comunidades muy situacionales, como por ejemplo los rodeleros, que son como anticaballería y además corren muy rápido. Y como España se puede defender con el envío de los chochopiqueros, pues la verdad es que yo siento que España puede contrarrestar a Alemania. De ahí comparándolo con los siloqueses, otomanos y los incas, ahí sí que pierde. Pero, en mi opinión, yo pondría a España en civilización tipo A. Porque la encuentro bastante bien. Sí, es cierto. Yo he leído que en uno contra uno rinden bastante bien. Quizás es que a mí no me terminan de convencer las unidades españolas. No, el rodelero, el lancero son buenas, pero el hecho de que sea cuerpo a cuerpo me tira un poco para atrás. Quizás, eso, las primeras edades que el enemigo todavía no ha amasado un gran ejército pueden ser útiles, pero en el momento en que el enemigo amasa una... Y espera, todavía no he terminado con España, que España la siento bastante más versátil, pero en edad 3. En plan, ellos te pueden presionar ahí con un poquito en fortalezas para hacer el paripé e irse a edad industrial y sacarte esa gran masa de pilleros, ballesteros y los cañones reales. Se me había olvidado esa... Y eso no te lo para ni Dios, no te lo para ni Dios. Se me había olvidado esa estrategia nueva, reciente. Vale, entonces sí, sé que la veo una civilización sólida en A. Porque es verdad que si llega a tercera edad, luego esa estrategia la tiene bastante cerca, la de subir a la industria y sacar, bueno, los dos cañones reales, los 24 piqueros, los 20 o 24 ballesteros... Esa estrategia es brutal, la tenemos en el canal y eso puede rematar una partida. ¿Cuánto cuesta su guía de la industria? 2.000 de comida y 1.200 de oro, ¿no? Sí, pero es bastante rentable porque te mejora las unidades... Claro, ese es otro político nuevo, el guardia papal, sí, sí, sí. Los ballesteros y los piqueros te los mejora hasta edad 4 y de ahí te mandan los dos cañones y puedes crear un ejército de la nada. Sí, es un recurso curioso. Es circunstancial, es cierto que no vas a ir desde el principio pensando en hacer eso, pero es una alternativa para dar un golpe de mano al final de la partida, la veo interesante. En verdad, ya solo por pasar a edad 3, podrías pensar ya en irte a edad 4 porque mientras más tiempo pases en edad 3 y vayas agotando los envíos, pues más débil va a ser el paso industrial porque ya no podrás crear un ejército de la nada porque vas a necesitar más experiencia para los envíos. Pero si, por ejemplo, si llegas a edad 3 y sientes que no tienes mucha presión, puedes perfectamente irte a edad 4 y... Es un momento, exacto, es un momento delicado, ¿no? El paso de edad. Aquí te pueden atacar y estás un poco más indefenso, pero como consigas pasar y tengas acumulado dos o tres envíos, te llegan enseguida y claro, sí, 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 se nota. Por ejemplo, en un duelo España contra China, antes habíamos dicho que China tenía el mejor timing de fortalezas. Bueno, pues si China te deja crecer a ti, a España, tú en el minuto 12 ya estás en edad 4, ya sacas esos envíos y te comes a China. Literal te la comes. Muy interesante. A mí España es que el estilo del juego no me... Pero esto ya es justo personal, no me termina... Hay cosas que no me terminan de gustar, pero bueno. Vamos con la última, Suecia. Bueno, Suecia, por descarte... Suecia sería civilización tipo S. Yo los encuentro bastante fáciles de usar. La verdad, yo cuando los usé y cuando no tenía ni idea, los encontré bastante intuitivos. Son bastante parecidos a las civilizaciones europeas y de hecho cogen lo mejor de todas. Tienen, digamos, los inicios... O sea, los políticos de avance de edad los mejores. Tienen tanto 500 de comida, tienen tanto 400 de madera, de ahí tienen tanto avance rápido de edad y es que tienen un montón de posibilidades. De ahí el water boom, tienen la mayoría... Todas las cartas, todas las cartas. Es que son súper versátiles. Yo lo noto como... No son quizás la mejor civilización en RAS, no son la mejor civilización yendo a tercera edad, pero es que puede hacer todo. Puede jugar ofensivo, puede jugar defensivo, puede hacer de todo. Es una locura. De hecho, déjame decirte una cosa y es que yo estuve probando el Rush de Carolinos y sí que está bastante bien. Yo la verdad le gané a un portugués haciendo ese Rush. Así que creo que si se lo haces, por ejemplo, a las civilizaciones tipo B, puedes ganar con ese Rush. Sí, sí, sí. Es que es lo que te quiero decir, que a lo mejor no es el mejor Rush del juego, pero es un Rush muy, muy sólido. Y si juegas defensivo y quieres pasar a tercera edad, también lo puedes hacer. O sea, con el envío este de dos cañones de cuero, con eso ya defiendes el centro urbano y una barbaridad. No sé, hay muchísimas. Es que son buenos en todo. Ese es el problema. Que las otras civilizaciones son buenas en una cosa, pero a lo mejor son débiles en otra. Tienen un pequeño talón de Aquiles y Suecia es sólido en todo. Y por eso yo creo que sí que está... Y con Suecia pasó una cosa y es que tú puedes ser peor que el rival. El rival puede ser hasta mejor que tú, pero tu civilización ya de por sí tiene más probabilidades de éxito que la suya. Y no quiere decir que tú vayas a ganar, pero sí que le vas a dar una partida larga al oponente, porque Suecia no es muy fácil de contrarrestar. Y claro, es que el tema de las casas es increíble lo que recolectan. O sea, lo he dicho al principio quizás, Pero a medida que se alarga la partida... No sé... O sea, literal, puedes dejar al sueco con 20 aldeanos y ya con simplemente unas casas, con unas cuantas casas, puedes seguir teniendo economía normal. Que es una locura. Así que nada, de momento yo creo que le caerá algún pequeño nerf feo todavía más. Y ya creo que hicieron algo, pero bueno. Y... Pero vamos, por lo general, yo creo que todas las civilizaciones, lo que hemos visto, fíjate, hay muchas entieras, muchas entierves. Eso significa, yo creo que está bastante bien equilibrado el juego. Quizás los extremos, tanto por arriba como por abajo, haya que nerfearlos un poquito. Hoy en la mañana estuve viendo en el foro oficial de la OE que estaban llorando porque querían que mejorara China. Hombre, claro, al final cada uno, los jugadores que juegan China querrán mejorarlo, los que no juegan... Es que todo el mundo quiere que todas las civilizaciones sean Francia o Británica. Que todas puedan hacer de todo. Y la verdad es que así sí, cada uno se especializa en una cosa pero lo hace de puta madre y yo lo encuentro bastante interesante, más interesante que ver a todos haciendo lo mismo. Sí, lo que ocurre aquí en el Vision Empire 3 que no sucede tanto en el 2 es que hay gente que solo juega una civilización. Entonces eso... Eso se nota. Eso muchas veces se nota en las discusiones porque le preocupa solo que su civilización sea la buena o que sea la mejor o que la mejore. Y no tanto el balance en general pero... Bueno, es cierto que es que eso, que británicos y franceses que son muy, muy buenos. Yo los veo muy buenos y alemanes también. De hecho, si quieres... Bueno, hay que ordenar esto es complicado pero... El tema de ya ordenar dentro de cada tier lo veo bastante complicado. No, podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Venga, pues lo hacemos y acabamos el video aquí. Venga. Tieres, ¿está claro? Suecia solo? Tierra... Sí. Tierra... Pues mira, aquí sería... El orden sería iroqueses. De ahí sería incas. Incas, por delante de británicos y franceses. Uf, apuesta arriesgada. Si acaso lo cambiamos entonces ponemos otomanos. Otomanos por delante, vale. Aquí, vale, irá... Después de británicos iría a Alemania. Vale, y si acaso pon los incas después de otomanos. Vale. De ahí, en el taller B. Vale, aquí tengo dudas porque realmente China tiene un juego bastante justo con Japón. Tienen 50-50 posibilidades de ganar. Entonces, sí, la verdad, Japón iría a primer lugar. Perfecto. Y según he puesto China. Tercero, Holanda, está bien. Vale, aquí, este orden estaría bien. Estaría bien. Perfecto. Perfecto. Pues me gusta la lista, lo veo bien. Lo veo bastante bien. Quizás Portugal un poquito más abajo. Pero nada. Bueno, pues muchísimas gracias, Nilke, por toda tu ayuda. Sin ti, este vídeo no habría sido posible, más que nada, porque de la mitad de las civilizaciones aún no las controlo, sobre todo las que no son fuera de Europa, que aún no las estoy jugando. ¿Cuál me recomiendas empezar? Porque tengo muchas ganas los indios. Bueno, viendo esta lista voy a empezar con los iroqueses, está claro. Bueno, de las nativas, si quieres, empiezan con los iroqueses. Sí, sí, sí. A mí lo que personalmente me molesta es el tema de que ahora para recolectar oro tienes que hacer un... Claro, que te han cambiado. Eres Sol School y eso ya. A los jugadores no es claro. Pero supongo que si te acostumbras, nada. Claro, yo que no lo he jugado hasta ahora, empezaré a jugarlo y no me resultará extraño. Pero es cierto que cuando tenías una mecánica y te la cambian, no mola, no mola. De europeas, yo ya te he dicho siempre Francia, de asiáticas, pues Japón. Esto es para nuevos jugadores. Vale. Japón tengo muchas ganas también. Japón me meteré en breve con ellos. Pues nada, muchísimas gracias, Nirke. Recuerdo que he dejado tu canal por aquí. Vas a subir un vídeo pronto, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Y ¿qué más? Decir, nada más. Me despido ya que dijimos un vídeo de 15 minutos y creo que han sido por lo menos 30. Como poco. Así que nada, vámonos. Bueno, nos vemos Nirke. Hasta pronto. Hasta pronto.